Hola amigos, en este video vamos a contestar las páginas 9, 10 y 11 de tu libro de matemáticas 3 de tercer año de primaria. Pero antes de iniciar suscríbete al canal, dale click en la campanita de las notificaciones y regálame ese like, ese pulgar arriba. Recuerda que te encuentras en MEX Primaria. Comenzamos. En la página número 9 de tu libro te dan la bienvenida y te dicen que empiezas lo que es el bloque 1 y aquí pues prácticamente te hacen una especie de fiesta en dibujo para que estés bien animado. En la página número 10 de tu libro te dice que los chocolates de Don Justino, este es Don Justino, así es que en parejas resuelvan los siguientes problemas. Esta actividad se debe de realizar en la escuela, pero si te la dejan de tarea, te vamos a explicar qué es lo que tienes que hacer. Don Justino es proveedor de dulces en la cooperativa de algunas escuelas. Para entregar los chocolates, los organiza en bolsas de 10 cada una. Cuando tiene hechas 10, las acomoda en una caja. Es decir, Don Justino coloca 10 bolsas y cada bolsa tiene 10 chocolates, por lo que el total de chocolates que hay en la caja es de 100. Cada caja tiene 100 chocolates. Así es que, pues se fue Don Justino a la escuela Belisario Domínguez y le pidieron 807 chocolates. Para empacarlo, su hijo le ayudó y entregó 8 cajas y 7 bolsas. Entregó la cantidad correcta de mercancías. Vamos a analizar primero la cantidad de 807 que fue la que le pidieron en la escuela Belisario Domínguez. Así es que se requieren para cumplir 807 chocolates, 8 cajas que contengan 100 chocolates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí serían 800 en lo que es las cajas y aparte se tendrían o te piden 7 chocolates sueltos. Si sumamos 800 más 7, te da un total de 807 que son las que debían haber entregado. Pero, ¿qué fue lo que entregó el hijo de Don Justino? Bueno, resulta que no es correcta la cantidad que se entregaron porque el hijo entregó 8 cajas que equivalen a 800 chocolates. Ahí va muy bien. Pero, en vez de entregar solo 7 chocolates más, como aquí dice, entregó 7 bolsas. Y al entregar 7 bolsas, está entregando 70 chocolates. ¿Cuántos les regaló? Resulta que si sumamos 800 más 70 chocolates de las 7 bolsas, te da un total de 870. Es decir, estaba perdiendo Don Justino porque estuvo regalando 63 chocolates porque al restar 870, que fue el total que envió el hijo, menos 807, que fue lo que pidieron, pues perdió 63 chocolates. Y aquí te dicen por qué. Está dando 63 chocolates de más el hijo de Don Justino. En el problema B, te dice que en la escuela Benito Juárez, le pidieron, ahora le pidieron 845 chocolates. Don Justino les entregó 7 cajas, 4 bolsas y 5 chocolates sueltos. ¿Esto cubre la cantidad solicitada en el pedido? Vamos a analizar. Resulta que Don Justino lo que entregó fue 7 cajas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cajas, que equivale a 700 chocolates. Entregó 4 bolsas. 1, 2, 3, 4, que equivale a 40. Y aparte entregó 5 chocolates sueltos. Si sumamos 700 más 40 más 5, te da 745, pero a ellos, a Don Justino le pidieron 845, por lo que no cubre la cantidad que le pidieron. Le está haciendo falta. ¿Por qué? Vamos a decir el por qué. Porque le habían pedido 845 y él entregó 745. Y si hacemos la resta, faltarían 100 chocolates. Faltan 100 chocolates. Así es que ahora, pues la que está perdiendo es la escuela Benito Juárez. En el problema C, te dice que en la escuela Emiliano Zapata, Don Justino entregó 5 cajas, 2 bolsas y 7 chocolates sueltos. ¿Cuántos chocolates se entregó en total? Vamos a resolverlo. Resulta que dice que entregó 5 cajas, 1, 2, 3, 4, 5, que equivale a 500 chocolates, porque cada caja tiene 100. Y además entregó 2 bolsas, 1 y 2, que equivale a 20 chocolates y 7 chocolates sueltos. Aquí están. Si hacemos la suma, sería 500 más 20 más 7, que saldría 527. Aquí faltó el signo de más. 527 en total. Así es que nuestra respuesta sería que entregó 527 chocolates. En el problema número D, te dice que en la escuela Leona Vicario, Don Justino entregó 3 cajas y 9 chocolates sueltos. Y te preguntan, ¿cuántos chocolates dio en total? Resulta que 3 cajas equivale a 300, porque recuerda que cada caja tiene 100, así es que son 300, más 9 chocolates sueltos que te mencionan aquí. Si hacemos la suma, sería 300 más 9, es igual a 309 chocolates que entregó Don Justino a la escuela Leona Vicario. Ahora, en la página número 11 de tu libro, te dice según la posición. De manera individual, resuelve lo siguiente. En cada una de las siguientes parejas de números, tacha el que sea mayor. Vas a ponerle una X entre cada pareja. Mira, esta es una pareja, otra pareja, otra pareja y así sucesivamente. Así es que aquí te dice que es mayor, 800 más 9 o 700 más 90. Si realizamos la suma de 800 más 9, nos da 809 y si realizamos esta suma, nos da 790. Ahora, ¿qué es mayor? 809 o 790. Así es que el mayor es 809. En la siguiente pareja tienes 635, aquí no le haces nada, pero aquí sí vamos a realizar la suma de 600 más 50 más 3 que te da un resultado de 653, ¿qué es mayor? Pues efectivamente es mayor 653. En la siguiente tienes 1090 o 1900. El mayor es 1900. Aquí en la siguiente te dice que es mayor, 1100 o 1000 más 10. Si realizamos la suma, aquí tenemos 1010. ¿Cuál es mayor? Efectivamente, el mayor es 1100. Y en el último te dicen que es mayor, 381 o 318. Así es que el mayor es, es correcto, 381 es el mayor. En el punto número 2 te dice ordena de menor a mayor los números que se muestran a continuación. Y es que aquí tienes unos números, pero están todos desordenados. Y aquí te está diciendo que empieces por el menor y termines en el mayor. Así es que realizando esta actividad tendremos que el 20 es el más pequeño, porque si tú lo checas, aquí anda. Luego le sigue el 43, 45, 65, 78 hasta llegar que el más grande que es el 409 que aquí está. Listo. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, suscríbete al canal. Regálame ese like, ese pulgar arriba y dale click en las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye. Bye.